¿Por qué me debe importar lo que dicen de mí? ¿Por qué me debe importar lo que dicen de mí? Hay gente que dice a mí no me importa lo que usted piense Hay personas que dicen a mí no me interesa lo que digan los demás Otros mencionan con cierto orgullo Pueden decir eso Ahí le salió el inconsciente y tiró el veneno Usted puede decir lo que quiera Bueno le voy a mostrar que dice la Biblia de eso Y le voy a mostrar no solo eso Le voy a mostrar lo importante que es No para usted solamente Para los suyos Lo que se dice de usted Eclesiastes capítulo 7 verso 1 En la nueva traducción viviente Dice vale más una buena reputación Que un perfume costoso Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos Está hablando en Eclesiastes El rey Salomón un poco desdichado Un poco frío en su poesía Y me quedo con esa primera línea Donde uno de los mayores proverbistas de la época Lanza un mensaje que nos puede confrontar Vale más una buena reputación que un perfume costoso Hoy quiero hablar de una palabra sencilla Una palabra sencilla pero altamente importante Hablaré de la reputación Que reputación tiene usted Que reputación tengo yo El diccionario dice Que reputación es la opinión Opinión idea o concepto Que la gente tiene sobre una persona O una cosa Que es la reputación La idea u opinión O el concepto que la gente tiene De algo o de alguien Se ha preguntado Y es una pregunta que me confrontó a mí Se ha preguntado ¿Qué va a pensar el papá De esa niña De esa jovencita Cuando el hijo suyo O mío Vaya a pedir Que se le permita iniciar Una relación Piense por un momento Vamos a pensar los que tenemos hijas Mujeres Y los que tienen hijos varones Usted ha pensado ¿Qué va a ocurrir Cuando el hijo suyo Hablo con los que tienen varones Cuando el hijo suyo Llegue a la puerta de mi No la mía no De la puerta de una casa Si las palabras tienen poder Yo no me voy a atormentar ahora con eso Están muy chiquitas las mías Pero vaya a la puerta de cierta casa Toque Lo reciban Se sienten Y el papá de la muchacha Lo mire fijamente a los ojos Y le pregunte ¿Quién es su papá? ¿Quién es su familia? ¿Quién es su mamá? ¿De dónde salió usted? ¿Ha pensado por un momento Que lo primero que querrá saber El papá de esas niñas Es ¿De quién es hijo este muchacho? Observe que su reputación No solo lo afecta a usted Afectará A su generación Hay personas que no le dan crédito Y no le dan importancia A este punto Que el mismo Salomón El hombre más sabio De ese momento El rey más sabio Del Antiguo Testamento Nos dice Es mejor tener una buena reputación Que tener un buen perfume Entonces Pensando en eso En un momento De análisis Digo Mi reputación No solo me afecta A mí Sino que afecta Mi generación Yo quiero que cuando digan Ese es hijo O esa es hija De fulano Eso sea sinónimo De honor Sea sinónimo De reputación Sea sinónimo De En buen término Orgullo Cuando digan Es que él es el hijo De Y no que el muchacho Este Incómodo Cuando digan Este es el hijo De fulano Ah ¿Qué dicen de usted? ¿Cuál es la reputación Que usted carga De joven De adulto Cualquiera que sea su edad ¿Cuál es la reputación Que a usted Y a mí Nos acompaña? Cuando Yo entiendo La importancia De una buena reputación Yo cuido Mi vida Por mantenerla Para que cuando Se hable De mí Puedan Hablar Lo correcto Que la gente Cuando mencione Su nombre O mi nombre No venga A la mente Una mala reputación Hay gente Que te dan El nombre Y tú piensas En plata prestada No le ha pasado Esa es la reputación Vive pidiendo Plata prestada Hay gente Que tú le dices El nombre Y piensas En vagamundería Hay gente Que le dices El nombre Y piensas En pereza No le ha pasado Yo tengo gente Que me dicen Fulano Yo digo Ay no Porque su reputación Es de alguien Perezoso A mí me dicen Perensejo Su reputación Es de alguien Grosero No me interesa ¿Cuál es la reputación Que usted tiene? ¿Cuál es la reputación Que yo tengo? Deberíamos echarle Un vistazo Esta mañana Al menos En la primera parte De la serie Y ahí viene La pregunta Introductoria En la que estoy Caminando ¿Qué dicen De usted? ¿Qué dicen De usted Como jefe O como jefa? ¿Qué dicen Allá internamente? ¿Qué dicen De usted Como empleado? Si sus jefes Cargaran Un dispositivo Que graba Y se activa Cuando hablan De usted ¿Qué escucharía Usted En la grabación? ¿Qué dicen De usted Como yerno? ¿Qué dicen De usted Como nuera? ¿Qué dicen De usted Como suegro O como suegra? Aunque usted Piense que no Lo que dicen De usted Si importa Hay gente Que uno Cuando le mencionan Su nombre Lo primero Que viene A la cabeza Aunque no Te hayas dado No te hayas Dado cuenta Es su Reputación Lo que se viene A la mente Cuando le dicen El nombre De esa persona Es la reputación Yo tengo Un buen amigo Y cuando Me dicen Su nombre Una de las primeras Cosas que se me viene A la cabeza Es disciplina Cumplimiento Él Yo sé que Dios Puede hacer un milagro Y le puede devolver Su hogar Es un buen amigo Y es alguien Que yo sé Que Dios Lo ama mucho Y sé que Dios Está ahí Y sé que Él está ahí Conectado Lo bendigo Y seguramente Dios tiene un plan Él sabe Quien es Y Dios Tiene algo Que hacer Dios nunca Se le cortan Las manos Dios puede hacer Todo Con nada Así es de que Siempre habrá esperanza Pero les decía Porque se me venía A mi mente Cuando a mi me dan El nombre de el O me dicen Fulano Yo pienso En un reloj Dijo a las 8 Él llegará A las 8 Si le pido un favor Será una de las personas Más proactivas En hacerlo Hay gente que yo le he pedido Favores Y hasta el día de hoy Me quedé esperando Al menos que me dijeran No se pudo Y uno dice Bueno Ahí está Hay gente a la que Tú le dices Tú le dices algo Y como que lo echan Al olvido Será O no les interesó Pero este Del que estoy hablando Tú le dices Esto Y de inmediato Dices Sí o no O ya voy Y dice uno Esa es la reputación ¿Cuál es la reputación Que usted maneja? ¿Qué piensa la gente De usted? ¿Qué dice? ¿Cuál es la reputación Que tiene la esposa Suya de usted? ¿Cuál es la reputación Que tiene su esposo De usted? Mujer alegona Canzona ¿Cuál es la reputación Que maneja? ¿Ve? ¿Ve que es tan importante? No se trata solo Lo que dice de mí La gente de afuera Se trata también Lo que dicen De adentro Hay personas Que su reputación Provoca desconfianza Ojo Solo su nombre Ya uno no quiere Tratar Hay alguien No de esta ciudad Pero hay alguien Que Cada Que Se relaciona Algo con plata Y él está inmerso En algo O él anda por ahí O él está metido En el tema A mí me genera Como un desespero Porque la reputación De esa persona De esa persona De trampocito No muy honesto Muy coloquial Muy como sea Entonces Su reputación Es esa Para conmigo No le parece triste eso Que cuando hablen De un negocio Y mencionen su nombre Digan Si fulano está metido Ahí Yo no La reputación Va a ir fulano Si Yo no voy Wow Que reputación Cargamos Que es lo que Realmente Nosotros Estamos Mostrando A la gente Cercana Cercana No cercana Cristiana Y no cristiana Pregunto Si hoy Tuvieses que pensar En tu reputación Que viene a tu mente Que piensa la gente Y que dice La gente De ti Y por eso voy Con el primer punto En esta mañana ¿Por qué? Voy a contestar A la pregunta ¿Por qué me debe importar Lo que dicen de mí? ¿Por qué? Número uno Porque esa ¿Por qué me debe importar Lo que dicen de mí? Porque esa Dígalo Es Mi reputación Lo que la gente Piensa de mí Es mi reputación Primera de Timoteo Capítulo 3 Verso 7 Primera de Timoteo 3, 7 Dice Además La gente Que no es de la iglesia Debe hablar Bien de él Para que no sea Deshonrado Y caiga en la trampa Del diablo Ahí 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 en ese verso Dice algo interesante ¿Quién debe hablar Bien de nosotros? La gente Que no viene a la iglesia La gente Que quizás No es cristiana La gente Que quizás No ora Como usted ora No lee la Biblia Como usted lee la Biblia La gente Dijo Primera de Timoteo Que esa gente Debe hablar Bien de mí Vuelvo a insistir Mi reputación Querida iglesia Lo que haces No pasa Desapercibido Alguien lo comentará Todo lo que tú haces Alguien Comentará Al respecto Hay alguien Viéndote Y hay alguien Que va a hacer El comentario O va a decir Algo Ese buen O mal Trato Que das a las personas Que das a los empleados Ellos Ellos lo guardarán En su corazón Que siente la gente Cuando mencionan Tu nombre Alegría Molestia Desazón Incomodidad Que siente la gente Cuando se habla de ti Que siente La oficina Cuando saben Que tú llegaste Que sienten en casa Cuando tú entras Por esas puertas Y ahí viene Una pregunta Respecto a este versículo Que leíamos Que dicen Los no cristianos De usted Si hiciésemos Una evaluación En su barrio En sus vecinos En sus compañeros De trabajo Que dicen ellos De usted Si les preguntamos Que opinan De usted Si le preguntamos Como es usted No en la iglesia Sino allá afuera Que tal uno aquí Verlo tan consagrado Y afuera Tan mundano Yo me he llevado Sorpresas Estaba todavía Muy adolescente Cuando un hermano De la iglesia Yo recuerdo Allá Con mi señor padre Ese hermano Se hacía En las primeras filas Ese hombre Oraba Ese hombre Levantaba las manos Cada semana Los fines de semana Iba a la iglesia Y oraba Y un día lo vi Por allá fumando cigarrillo Y cuando le hice El llamado Le dije Hola mi hermano Y dice ¿Cómo le va Aquí fumando cigarrillito Y usted que tal? Yo no podía creer Le dije Pero que cinismo Mire Eso pasó Hace como 20 años Y todavía lo recuerdo ¿Qué cree usted Que pasa por mi mente Cuando me mencionan El nombre de él? Cigarrillo Esa es su Reputación Cuando estamos mirando A Timoteo Y Timoteo A través del apóstol Pablo Dice No solamente Los cristianos Deben hablar bien De ti No solamente Los de la iglesia Deben apreciarte Estimarte También los que están Por fuera Cuando yo me preguntaba Esto ¿Qué dice la gente De mí? Los no cristianos Ellos son un buen Termómetro ¿Sabe? Ellos son un buen Indicador No hablo de los Amigotes O las amigotas Que andan por ahí Alcahueteando Lo que hacen No hablo de eso Hablo de la gente seria Del vecino trabajador La persona correcta ¿Qué dicen ellos De nosotros? No saluda Es arrogante Es arribista Es soberbio Me tiró el carro En una ocasión ¿Qué dicen ellos? Le pedimos una colaboración En la unidad Y fue el único Que no dio ¡Qué vergüenza! ¿A mí parece una pena? ¿Tiene usted Reputación de tacaño Por ejemplo? Quizás esa reputación De tacaño Es bravo Después de que a usted Lo catalogan de tacaño Y hermano Usted puede regalar Hasta un bulto de naranjas Y a usted nadie Le quita eso Qué bueno que Cuando hablen de usted Digan Es una persona educada Un día hablando Con un vecino Me dice No pero a fulano No lo invitemos Dije no Me dice no Porque ese man Es una draga Le dije ¿Cómo que una draga? Me dijo No es que se comió Casi una libra de carne El día del asado Ay qué vergüenza Qué pena que piensen Así de uno Yo desde eso Solo me como un chuzo Y ya Una brocheta Esa de Si me ofrecen más Voy cogiendo ahí Con disimulo Pero dije No la gente Está en la jugada Este man come Hablé con un pastor En Estados Unidos Hace un mes Y me estaba contando La historia De alguien Que se quedó En su casa Yo digo La gente Está en detalle De todo Y me dice No pastor Yo hospedé A fulano Yo no lo conozco Por eso hablo Yo no conozco A ese fulano Me dijo Lo hospedé El tipo está gordo Me dijo Se tomó un litro De chocolate En la mañana Un litro O sea ¿Cómo le vas a medir tú Un litro? Bueno yo no sé Midió un litro Dijo Y una palanqueta Así de pan Yo le dije ¿Verdad? Y pues uno está Escuchando el bebé Y dice Y a los 15 20 minutos Dijo Listo pastor Estoy listo Para ir al IHOP A desayunar IHOP es un restaurante De 24 horas En Estados Unidos Yo le dije A desayunar Dijo Si no no Ese tipo Era un descrédito Yo dije Mira la reputación Que quedó Y créanme Que el día Que me lo presenten Me voy a acordar Es del litro De chocolate Con palanqueta De pan Y el restaurante A desayunar ¿Qué dicen de usted? Adolescentes Que me están Escuchando Esconda eso Porque este Se lo come Esa es su reputación Esas pirañas Que hay en la casa Hay pelados Que no respetan Leche que aparece Desaparece Postre que hay ahí Perdió el año Gelatina Eso como si hubiera Un vampiro en la casa ¿Por qué? ¿Cuál es tu reputación? Aunque nos da risa Esa es nuestra reputación Yo creo que muchas veces Están diciendo Amá ¿Cuál es mi reputación? De desordenado Si usted es de los que Deja las medias tiradas Los zapatos Esa es la reputación Que usted está cargando El día que vaya Una noviecita a la casa Su mamá Se va a desquitar Cuando pregunten ¿Cómo es usted? ¿Qué reputación cargamos? Timoteo dijo Que la gente Que no es de la iglesia Hable bien de ti Dicen Que hay tres sensaciones Que nuestra muerte Puede causar En los demás Tres sensaciones La primera Dice que es una Sensación De tristeza profunda Sienten que ha sido Una pérdida Fatal Usted se muere Y dicen Wow No ¿Cómo se va a morir? No Esta persona No debió morir No Y se tiran al piso Dicen que los entierren Con él Y se tiran al cajón Y Porque dicen No podía morir Por más que usted me quiera Si el Señor Me lleva a mí Yo le aseguro Que nadie se entierra Conmigo Aunque si yo fuera Como los faraones Haría que a todos Los entierren conmigo Para que nos vamos Para allá Pero como no estamos En Egipto Pues usted va Y llora Y se me fue el pastor De Juan Orbella Ya cuidando la tumba Día y noche Pero Hay una tristeza profunda Quizás en usted Su familia La segunda Dicen que es de normalidad Se murió Y por eso lo anote así Se murió Y chao O sea Y la gente Riendose afuera del velorio A mí me parece un irrespeto eso Aunque yo lo he hecho también Pero Pero Eso Yo no sé uno Uno porque sale a charlar En los velorios Eso debería ser prohibido Todo velorio se vuelve Una tertulia afuera Ve cómo está Y cómo va la No Y es nacional Qué mal Y empieza uno a hablar De cosas Hombre El día que yo me muera No Todo el mundo adentro Adentro No No necesito gente afuera Me van a colocar Una yarda Fuera No hay muchos patos Tomando allá Aromática de cuenta Del muerto Pero hay gente Que es normalidad Se murió Y chao Ay se murió Ve que pesa Hace parte de la reputación De la vida Se murió Y Julano Se murió Verdad Ay hace cuánto Como ocho días Ah Eso es un Se murió Y chao El primero no El primero ¿Cómo que se murió? Y el impacto De la noticia Y suena Y la gente habla Y las redes sociales Todo el mundo hablando Porque es una gran pérdida O sea Una tristeza profunda Y está el último Donde mi muerte Produce Alivio Algunos sienten Que su muerte Fue lo mejor ¿En cuál categoría Según mi reputación Se podría enmarcar usted? Si usted se muere Tristeza profunda No Mejor dicho Cali Ese día Hace un día De duelo Porque usted murió Dos Normalidad La gente charlando Tomando tinto Aromática Riéndose Tercero Alivio La gente diciendo Uy no No le deseo la muerte A nadie Pero ay no Que en paz descanse Maluquitos ¿No? Que piensen así de uno Que quieran que uno Se muera Hombre Eso hace parte De mi reputación Querida iglesia Dios es un Dios De destino Y su reputación Puede afectar Ese destino Voy a repetir eso Dios Es un Dios ¿De qué? De destino De propósito De proyecto Y mi reputación La puede afectar Mi reputación Puede afectar Ese proyecto Que Dios Tiene conmigo ¿Por qué? Porque con su reputación Usted puede hacer Que las cosas Pasen Si usted tiene Una buena reputación Lo vuelven a llamar Si usted tiene Una buena reputación La gente Quiere trabajar Con usted Si usted tiene Una buena reputación La gente Quiere que usted Lo acompañe En sus proyectos Que los sueños Es mi consejo Hoy Que los sueños Que usted tiene Que los sueños Que los suyos Tienen No se detengan Por una mala reputación Yo un día Quería ayudar A alguien Con un trabajo En una clínica Cuando mencioné Su apellido El gerente Se sonrió Y me dijo Es tal persona Cuando le dije Que si Las palabras Fueron Pastor Yo usted Lo aprecio Mucho Pero no me Traiga un problema Aquí Mire como Su reputación Cierra O abre Puertas No hagamos Que nuestra Mala reputación Detenga hasta El futuro De nuestros hijos Se ha puesto A pensar Cuando nuestro Hijito O nuestra Hijita En la universidad Vaya donde El profesor Y se le presente Y le diga Yo soy En mi caso María Fernanda Arango Y que el profesor De repente Diga Arango Tú eres Tú eres la hija Del pastor Que ella Diga Sí Que le sea Sinónimo De orgullo No que Ella diga Sí Sí señor Pero Sí Yo sé Que él es ladrón Y yo sé Que él es vividor Pero Aquí estoy estudiando No Yo no quiero eso Yo quiero que El profesor Diga Wow Pero si Él estuvo En nuestras Aulas Wow Pero si Era de lo mejor Wow Si es un señor Wow Que digan No pues Claro que hay que ayudarle Porque es la hija de Porque la reputación suya Le abre O le cierra Puertas A sus hijos A sus nietos Y a sus generaciones Piensa en un apellido Narcotraficante No voy a decir Ninguno Para no Pero piensa en un apellido Narcotraficante Y que a usted le llegue A la casa Un nieto De ese señor Que ya murió de pronto Que se llame Pablo Julián Ernesto Pero piensa Narcotraficante Así salga en Netflix Y llegue un nieto A su casa Que vea Que yo quiero ser El novio de Lo escucho ¿Te le interesa? Le encantaría Pero ¿Por qué Si el muchacho No tiene la culpa? Es que carga Una Una reputación Interesante Que bueno Que sus hijos Vayan a algún lugar Y cuando ellos Vayan a un lugar Y ellos digan Soy hijo de fulano Ese nombre Ese apellido Le abra Le abra Como el chiste Ir a Medellín Ir a Medellín Ir a Medellín es ir Al extranjero Y ustedes lo saben Bueno Están jugando Amo a Cali La bendigo Pero en ese sector Del área metropolitana Cuenta mi papá Que se sube Genética Está bien Don Isaías Y el papá Que home No excelente Don Isaías Gracias a Dios Y esos hermanos ¿Y esos hermanos tuyos Que? Don Isaías Trabajando Y otros estudiando Y Don Isaías Dice Oíste o mi voz ¿Quién sos? El viejito Está tratando Por todo lado De saber quién es Este me saludó Y tu papá No le dijo El nombre Bien La mamá Bien Hermano Bien Vos bien Pero decime Dice que Ese fue El chiste Del Del bus La gente Soltó En carcajadas El viejito Ni se inmutó Es que usted me saludó Pero no sé quién es usted Le estoy preguntando Y no logro agarrarla Yo creo que Es mejor esa reputación Que ni sepan de uno A que Digan algo Incorrecto Pero Déjenme entrar Al menos hasta cierta parte Del segundo punto Lo segundo ¿Por qué me debe importar Lo que la gente Dice de mí? Número dos Porque a Jesús Le importó Si a Jesús Le importó A mí me tiene Que importar Hasta el mismo Jesús Se interesó Por saber Que decía La gente De él Lucas capítulo Nueve Verso Dieciocho En una ocasión Jesús estaba Orando Solo Y sus discípulos Llegaron al lugar Donde él estaba Jesús les preguntó Muchachos ¿Por qué uno a veces Piensa en el pasaje Bíblico Muy espiritualmente ¿Verdad? Uno siempre cree Que Jesús estaba Con una actitud Casi que de monje Gregoriano Caminando así Y tapado Y decía Os vosotros No, no, no Es una relación De maestro Y de discípulo De sonrisa De cercanía Y yo quiero mirar El pasaje Jesús estaba orando Esta gente Llegó a interrumpir Ahí no dice Que llegaron a orar Con él ¿Cómo sería El escándalo Que armaban Cuando llegaban Que el Señor Se paraba Y dejaba de orar ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted está orando Y llegan los niños Usted dice ¿Qué quieren? Y ya uno Entonces Imaginemos la escena En una ocasión Jesús estaba orando Solo Padre Y el Señor orando Vamos a hacer milagros Vamos para tal campaña Vamos a predicar En tal lugar Señora Ya nos pueden matar Padre Controla a Pedro Que siempre quiere Estar matando gente Señor Ayuda a Juan ¿Cree usted que no Oraba el Señor Por sus discípulos? Señor Juan es muy lamboncito Así lo amo Pero ayúdalo Señor Porque ya Andrés Se está molestando Con Juan Padre mira el celote Que se iba a agarrar Con Pedro Se dijeron Unos madras Señor por favor Esos discípulos El Mateo quiere cobrar Impuesto aquí internamente Porque él tiene Esa iniquidad Debía ser espectacular Escucharle una oración A Jesús Por sus discípulos Uno por uno Se me fue el nombre Del que era enano Hay uno que era enanito Era muy bajito Se me fue el nombre No saque Uno era discípulo de Jesús Oh cuidado Ay Dios mío Ya metieron a saqueo Entre los doce Hay que leer la Biblia Hacer el devocional Ahora los agarro Con el devocional No creo que era Jacobo Que dice la historia Y su biografía Que era más bien pequeñito El Señor estaba orando Cuando él está orando Llegan los discípulos Al lugar Tal vez riéndose Tal vez peleando Tal vez alegando Tal vez El uno tumbando al otro ¿Cómo sería ese rollo Entre esos doce? Y de repente Jesús les dice Muchachos ¿Cómo les fue? No venimos de por allí Venimos de la tienda De la panaría Venimos Le dice el Señor ¿Qué dice La gente de mí? Si a alguien Le debería importar Cero ¿Qué decía La gente de él? Era Jesús Y él dijo ¿Qué dicen de mí? ¿Qué se comenta En secreto de mí? ¿Qué dicen por allá En los círculos Sociopolíticos? En los círculos Internos ¿Qué dicen De mí? Hay gente Que habla Cualquier cosa De usted O de mí Por simple suposición O envidia Yo no estoy hablando De ellos Ellos no cuentan Para el mensaje Que estoy hablando Siempre hay gente Envidiosa Que le quiere dañar La reputación Siempre hay gente Que anda viendo Lo que no es Siempre hay gente Que le coloca Además a las cosas No yo no hablo De eso Yo hablo de la gente Que lo ama Yo hablo de la gente Que lo aprecia Yo hablo de la gente Que lo respeta A usted Yo me refiero A esas personas Que son sanas Y que lo miran A usted objetiva Y sabiamente Yo hablo de ellos No del envidioso No del que siempre Le está buscando Hay gente Que le encanta Tu favor Pero siempre Hablan mal de ti Hay gente Que le encanta La sombra Que tú le das Pero su lealtad Está lejana De ti Y sabe Que es lo tremendo Que esas personas Creen Que uno no se da cuenta El desleal Tiene esa característica Cree que uno No se la pilla Pero uno se da cuenta Yo de esas personas No estoy hablando Estoy hablando Del que tiene La objetividad De mirarte Con ojos Sanos Y ojos Correctos Y sabe Cuando hablará Bien la gente De nosotros Y cuando nuestra Reputación Es correcta Cuando somos Confiables Y alguien me diría Y como Soy confiable Cuando usted Multiplica Lo que le dan Cuando usted Multiplica Lo que se le entrega Usted es alguien Confiable No hable mal Del que crece No hable mal Del que le va bien Pregúntele Cómo lo hace Pregúntele Cómo hizo Pero deje Esa mala costumbre De dañar La reputación A los demás Solo porque a él Le está yendo Mejor que a usted O solo porque a él Le va bien No le dañe La reputación A las personas No dañe la reputación De su iglesia De su pastor De sus líderes En su propia casa No dañe la reputación De la gente Que quizás Le sirve A usted Solo por sus Pensamientos Yo creo que Yo me imagino Que lo que estás haciendo Es dañarle la reputación A esa persona Dañarle la imagen De esa persona Usted se acuerda Lo que le pasó A Aarón y María Que se pusieron A hablar mal De Moisés Se pusieron A hacer comentarios Simples comentarios Y el Señor Dijo Venga Ustedes que andan Hablando Y ya sabe Lo que pasó El Señor Parece Que cuida La reputación De sus hijos Si hay alguien Que está tratando De dañar Tu reputación Tengo esta palabra Para ti esta mañana Dios te va A defender Si tu reputación Es sana Y hay otro Que quiere mancharla Dios te va A defender Si tu reputación Es sana Y otro Quiere hacer daño Por pura envidia Dios te va A defender Si tu reputación Es la correcta Y hay otro Que quiere venir Con mentiras Con cosas Sordidas Con cosas Ocultas Con cosas Turbias Dios va A mostrar Quien eres Tu realmente Y va a mostrar Que realmente Tu caminas En una vida Sana Honesta Y que agrada A Dios Porque Dios Defiende La buena Reputación Quiero Terminar Con esto Cuando usted Se desliga Cuando usted Sale De ese Círculo Dañino Consistente En dañar A los demás En hablar mal De los demás En afectar A los demás Su vida Cambia Ya le decía Pregúntele Al que le va bien Como hace Para que le vaya bien Pregúntele A los pastores Nuestros Del ministerio Cuantas veces Se han sentado Ellos conmigo Y les he contado La historia Y les he contado Como hago Y les he contado Porque hago esto Y porque estoy Comprando esto Y porque estoy Haciendo esto Pastor ¿Cree usted Que debería Comprar esto? No No lo hagas así Hazlo así Pastor Es que he visto Que usted Ha prosperado Sí Y siempre Lo he podido decir Gracias a Dios Gracias a la misericordia De Dios Puedo decir esto En voz alta Delante De la administradora De la iglesia Del tesorero De la iglesia Y de la junta Directiva De la iglesia No existen En los Reportes financieros En todos los años Que tengo Como pastor De esta iglesia Un solo centavo Que haya salido Sale tanto Para darle al pastor Para que compre una casa Sale tanto Para darle al pastor Para que se compre un carro No existe un solo reporte En esos registros ¿Sabe que he hecho Durante todos mis años Para tener un buen carro Una buena casa? Servirle al Señor Trabajar Me encanta trabajar Administrar bien Serle fiel al Señor Y ser generoso Porque la Biblia dice Que el alma generosa Será prosperada Esa quiero que sea siempre Mi reputación Con la gente Que está allá Internamente Que cuando a Fernando Muñoz Le pregunten ¿Y qué tal el pastor? En la mente Y en el corazón Él diga Lo he acompañado Durante todos estos años Como pastor En la junta directiva Y nunca le he visto Algo incorrecto En el dinero Al pastor Esa quiero que sea Mi reputación Que cuando usted Piensa en mí Diga Si él a veces Como que anda muy rápido En esos carros Y eso Hasta ahí Y aguanto Si Esa es mi reputación Pues ya estoy Controlando Ahí voy Aprendiendo Todos tenemos Que aprender Pero ya me estoy Controlando Pero yo quiero Decirle algo Así como ellos Me preguntan a mí Pastor ¿Cómo hago esto? ¿Será que hacemos esto? En estos días Estábamos hablando Con Juanpa De un negocio Juanpa es un Tremendo hijo Que el Señor me dio Y dice Pastor ¿Cómo hago esto? Le digo Bueno Hazlo así Pregunta esto Haz esto Si no Entonces movámoslo así Y con este banco ¿Qué hago? Ofrézcale tanto Pero el banco Ofrézcale Usted ofrézcale ¿Y qué está haciendo él? Pastor tú que quizás Has caminado por este camino Enséñame Deje de estar hablando mal De la gente Deje de estar criticando Al que prospera Deje esa rabia De ver que el otro Le va bien Pregunte ¿Cómo hizo? Averigüe ¿Cómo hace? ¿Qué puede hacer? Para que También a usted Le vaya bien Voy a terminar Con esto A veces me da Tristeza Cuando Escucha uno Que hay pastores Que critican A otros Porque crecen Porque su iglesia Va bonita Porque su ministerio Avanza En lugar de criticar Debería preguntarle Listo No se alegre Porque no tiene la capacidad De alegrarse Con el bien del otro Lo entiendo Hay gente Que no le da alegría Y dice No es que ¿Cómo voy a No me da alegría? Ok Pero al menos Con rabia Y con envidia Vaya pregúntele Si Carcomido por la rabia De que le está yendo bien Vaya pregúntele Oiga ¿Y usted qué es lo que está haciendo Para que le vaya tan bien? Y que le cuente La iglesia Yo no sé cuánta gente Quizás la criticará Pero hasta ahora Nadie ha venido aquí A preguntarme Me ha llamado Diciéndome Pastor Andrés ¿Cómo han hecho ustedes Para nadie? Pero seguramente ¿Cuánta crítica por ahí? No le dañe la reputación A nadie Eso Le daña su reputación Vuelvo a repetirlo No le dañe su reputación A nadie Eso le daña su reputación Porque el que habla mal De un amigo Cuando no está presente Luego hablará mal De ti Cuando tú Estés ausente Que mi reputación Sea De alguien Que ama a Dios Que sirve a Dios Que camina con Dios El próximo domingo Si Dios nos da la vida Le voy a enseñar Cómo se construye Una buena Reputación Y le mostraré Cinco aspectos Que permitirán Que su reputación Sea buena Puede colocarse De pie Por favor ¿Qué reputación Tiene usted Señorita Caballero Jovencito Cuál es su reputación Su reputación Es de alguien Rebelde La reputación Suya Es de alguien Que no se le puede Ni hablar Cuál es la reputación Que usted ha construido Cuando menciona En su nombre ¿Qué piensa La gente De usted Malagradecido Esa es la reputación Que has hecho Mala paga Esa es tu reputación Responsable Serio Picaflor Cuál es tu reputación Señor A veces No cuidamos Lo que hacemos Y perdemos de vista Que alguien Lo comentara Alguien hablará De eso que hice Alguien va a hablar De eso que dije Bien o mal Y por momentos Lo perdemos de vista Y lo vemos Como insignificante Cuando en realidad No lo es No es insignificante Mi Señor amado Yo te suplico En esta mañana Que nos ayudes A cuidar Nuestra reputación Porque va a afectar A mis hijos A mis hijas A mis nietos A mis nietas A mi esposa Cuando mi esposa Llegue a algún lugar Y diga Yo soy la esposa De Andrés Arango Que van a pensar Que van a decir Que les dice Ese nombre A ellos Hijos que están aquí Lo que tú hagas Es la reputación De tu familia Cuando digan Este es el hijo De fulano Eso es una plaga Que no hablen así En el colegio Que no hablen así De ti Construye una reputación Correcta Honesta Trabajadora Proactiva Ya te decía Que la gente Con buena reputación Son gente Que las puertas Se le abren La gente Querrá trabajar contigo Querrá emparentar contigo Querrá hacer negocios Contigo Querrá iniciar Aspectos contigo Mi Señor Hoy nos has hablado Acerca de cuidar Lo que hacemos Porque la gente Finalmente terminará Hablando de nosotros Para bien O para mal Por favor Yo te ruego Que en esta mañana Sea tu palabra Llegando al corazón Y así como Eclesiastes dijo Es mejor Una buena reputación Que el dinero Es mejor Una buena reputación Que un gran perfume Es mejor Una buena reputación Pero Perdónanos Cuando le hemos dañado La reputación A alguien Perdónanos Cuando en casa Hemos hablado Mal de alguien Y nuestros hijos Quedaron con una mala Reputación De esa persona Cuando lo único Que hizo Fue hablar Desde la envidia O desde La impotencia De ver la prosperidad O la bendición O el buen Transitar Del otro Perdónanos Señor Cuando nuestros hijos Han escuchado Que nos quejamos De alguien De un jefe O de un empleado Cuando en realidad Fuimos injustos Ayúdanos Señor Que nuestra gente Se alegre al vernos Al escucharnos Al leer un mensaje Nuestro Y digan Es que su reputación Es de un hombre De una mujer Que bendice mi vida Señor Señor Y quiero Cerrar este momento De oración Diciéndote Yo también quiero Que mi reputación En el cielo Sea la mejor Que cuando en el cielo Hablen de mí No siempre se hable De que me tienen Que perdonar Siempre perdonándome Cosas No Que en el cielo Se hable también De lo bien Que te sirvo De lo bien Que trabajo Para ti De lo honesto Que somos De los buenos Administradores Que somos Que se hable De los fieles Que somos Que se hable De los respetuosos Que somos Que se hable Del buen ejemplo Que le damos Al no cristiano Que el cielo Hable bien De nosotros Señor Que la gente Que los nuestros Y que el cielo Nos tengan En una buena Reputación Y aquel Que por errores Del pasado Su reputación Quedó golpeada Yo te pido Hoy que la sanes Y que el próximo domingo Cuando abordemos El cómo construir Un buen nombre Podamos aprender De ello Para así Día tras día Ir dejando Un legado A nuestra generación Un legado A los que vendrán Después de nosotros Un legado A los que cargarán La marca De mi apellido En el nombre De Jesús Amén Y Amén